Una tarnatosis muy buena Como veis Confunde a sus víctimas Confunde a sus presas Y Muchas veces la salvaje Pues depredada Muy bonita Nos la hemos encontrado aquí Vamos a soltarla en otro sitio Porque esto no es un buen sitio Para que tengamos Esto no es un buen sitio para que esté Esta bicha aquí Vienen coches, viene gente, en fin Como veis una tarnatosis Se está haciendo la muerta perfectamente Y sin dañar al animal Y quitándola de estos sitios de por ahí Pues la vamos a dejar que se vaya Al río Al río por aquí mismo Vamos a ver si se va Venga Venga, corre A ver si deja de hacer el sentonto Y se va para allá Venga Vamos A ver que no puedo Dejarla por ahí Bueno, ahí la dejamos Porque ahí enseguida Cogeréis Si irá para el río Que es lo que tiene que hacer Y aquí pues como veis Evitamos que esté con Con gente Así que nada Voy a quedarme aquí Esperando a que se mueva Y ya está Una potencial vida O muerte Mejor dicho Salvada Mejor en el río Que con los humanos Que con los humanos Que con los humanos Que con los humanos Y ya está